pues bueno quería hacer este vídeo sobre lo que es el el experimento de este del gato de solinder y lo de la la como se llama el experimento de la doble rendija quiero hacer este vídeo como análisis nada más porque hay mucha gente que es que hay mucha gente idealista hay mucha gente que tergiversa el lo que es la paradoja de la del gato del experimento del gato de sol y solinder y lo que es el experimento de la doble rendija o de la doble caja porque hay muchos seudo seudo este como más pseudo científicos pseudo analistas que han tergiversado el lo del experimento de la doble rendija sí y lo han llevado al plano metafísico al plano esotérico al plano místico solamente para ganar likes pero no te saben explicar que no es porque postulan el por ejemplo voy a hablar sobre la paradoja del gato de solinder sí que dicen de que por ejemplo un experimento que es que es más es ficción el experimento del gato de solinder es es más como de ficción me explico porque ponen la postura de que si encierras en un gato con un con un con una con una partícula reactiva que active un como se llama un compuesto químico que mate al gato pero tú como si el gato si el gato le encierras en una caja hay como se le llama como hay la super superposición aunque está vivo pero también está muerto pero eso eso es falso se ha desmontado con la con 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 esto que les voy a explicar no el gato el gato no es que está vivo ni está muerto simplemente el gato está interactuando con la caja con el ambiente que está adentro sí o sea pero hay mucha gente que exagera y tiende mucho a fantasear en esto de que no es que el gato está vivo y está muerto a la vez y que se muere vive muere pero no es así eso es totalmente eso es completamente falso y aquí lo de aquí lo dice lo que es la física pro de lo que se sabía en ese momento la segunda sutileza que os comentaba muy brevemente es que el gato está hipotéticamente en superposición mientras mantengamos la caja cerrada probablemente has oído decir que cuando abres la caja entonces el gato vive o el gato muere a esto se le llama el colapso de la función de onda o el problema de la medida y es otro tema nosotros nos vamos a centrar en este vídeo en la caja cerrada y en plantearnos si la superposición existe o no existe mientras la caja está cerrada que hipotéticamente existe pero existe realmente la respuesta corta es que no al menos desde la perspectiva de la decoherencia cuántica claro él explica sobre la decoherencia cuántica no de que no no existe esa súper esa superposición que muchos dicen de que no es que el gato está muerto está vivo y a la vez y se muere vive se muere vive hasta que torres la caja puede estar vivo o puede estar muerto no pero da igual o sea no es es ficticio es un experimento de ficción no obviamente no es así como lo postulan algunos la respuesta un poco más larga es prácticamente no y la justificación a esta respuesta de que el gato no está en superposición es la siguiente la decoherencia cuántica dice que un objeto cuántico al interactuar con su entorno macroscópico intercambia información con él de forma que evoluciona hacia estados que son compatibles con una descripción clásica es decir compatible con el mundo cotidiano de la realidad esto que significa si lo bajamos a la tierra en el caso del gato de schrodinger significa lo siguiente inicialmente tenemos una descripción de superposición de que el gato está vivo y muerto simultáneamente pero el gato al interactuar con su entorno es decir el aire que está en la caja y en la base de la caja intercambia información de forma que evoluciona hacia estados que serán o sólo vida o sólo muerte por lo tanto se rompe la superposición el gato está o vivo o muerto pero no los dos a la vez claro exactamente o sea o está vivo o está muerto pero no puede estar no puede hacer como pum 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 vivo muerto vivo muerto vivo muerto vivo muerto mientras la caja está cerrada o sea no 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 o sea eso eso y es como él lo dice exactamente o el gato el gato el gato no puede estar vivo muerto muerto a la vez o está vivo o está muerto no hay más sí pero muchos no han entendido esa parte sobre el experimento de la del gato de schrodinger es lo que muchos no han entendido esa 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 explicación y también con lo de la doble rendija sí porque 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 una cosa es la observación del ojo humano y otra cosa es la observación de un instrumento de medición sí en el caso de la doble rendija lo pueden buscar obviamente hay mucha el experimento de la doble rendija lo pueden ver en cuántica sí son dos vídeos es este es este y después es el que está arriba sí lo que pasa es que muchos muchos metafísicos se colgaron se colgaron del experimento de la doble rendija para difundir de que no es que como como el como la observas como el observador modifica la mole el entorno eso significa que él nos que la mentalidad puede cambiar la materia y que tus pensamientos modifican la realidad eso es idealismo eso han tergiversado lo que es la mecánica cuántica la física cuántica del experimento de la doble rendija muchos metafísicos se colgaron de la del experimento de la doble rendija para nada más tener mis likes para tener visualización para crearse toda este 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 idealismo de que y claro tras por tras polaron el hecho del experimento de la doble rendija lo tras polaron a una cuestión mística a eso me refiero lo tras polaron una cuestión esotérica no metafísica de que a como como esa como como el ojo pero no te dice que el observador es una cuestión de medición no del ojo humano y desde ahí muchos metafísicos muchos charlatanes muchos gurús tergiversaron ese esa esa analogía y pusieron y salieron con que y salieron con que a como como la partícula como el observador es que es el observador el que modificó la 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 partícula o el electrón en movimiento y no no es así es la observación de un instrumento de medición y con la doble rendija porque muchos dicen no es que si hay hay como se llama hay dos electrones en 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 ambas rendijas o en las unas mismas se copia y hace y hace que se no eso eso es completamente eso es ficticio lo lo que pasa es que el instrumento de medición lo que hace es que altera la frecuencia de onda de la partícula lo que no puedes lo que no puede lo que el ser humano no puede explicar lo que la lo que la ciencia no puede explicar si es lo que la ciencia no puede explicar sobre el porque el instrumento de medición altera la la partícula de onda la frecuencia de onda de ese electrón al momento de medirla si la mide pero al momento de que esa 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 ese electrón se plasme en en una pared si al momento de ponerle una medición cambia la proyección pero tú no alteraste nada tu tu vista no alteró nada lo que lo alteró es el instrumento de medición el el ponerle un instrumento que que contará cuántas veces salía la partícula o el electrón de un de una de una de la rendija si eso es lo que esa esa medición es lo que alteró la la el patrón puesto en la en la en la pared pero no no fue tú no fue tu intención no fue tu observación fue el instrumento de medición lo que alteró eso pero muchos lo llevan al plano esotérico muchos lo llevaron al plano místico de que como el observador cambió la cambió el patrón del cambio la la dirección del átomo a eso significa que los pensamientos cambian los pensamientos pueden alterar la materia y no es cierto eso lo llevaron a la cuestión mística y esotérica de la doble rendija y muchos charlatanes se colgaron de eso para meter para vender para tener la es pero no 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 lo explican bien no te explican bien el experimento que es que la el instrumento de medición es el que altera la onda del electrón el electrón el átomo el electrón se mueve pero genera una onda una frecuencia de onda que es lo que va generando el patrón en la pared que cuando le pones el instrumento de medición cambia hace como que hay un choque de hay un choque de onda que cambia este patrón me explico eso es lo que hace entonces nada más quería dejar en claro este vídeo y hasta acá